¿Qué tan poderosa es? La Necroespada La Necroespada es el simbionte más poderoso que existe. La All Black fue creada por Null casi al mismo tiempo que este dios nació. La espada fue creada a partir de la propia oscuridad y naturaleza sombría de Null, por lo que es tan antigua como él. La All Black es de un color rojizo con negro. Esta espada le creó una armadura simbionte a Null, que le dio su característico aspecto y que se asemeja al de un caballero medieval. Sus portadores, aparte del dios de los simbiontes, han sido Thor, Gorr, Galactus, Ego, Olkinthor y Loki. A cada uno la espada lo dotó de un gran poder pero también los corrompió, ya que este es un medio para propagar caos, además de resaltar las intenciones sangrientas y oscuras de sus anfitriones. Por lo que hasta cierto punto la espada controla a sus usuarios y no al revés, con el único con quien no se cumple esta regla es con Null, su creador. La All Black otorga a sus portadores las siguientes habilidades. Regeneración acelerada, capacidades físicas sobrehumanas. Y si el portador ya las tiene, estas se amplifican, por lo que su usuario se vuelve prácticamente inmortal, manipulación de energía y materia oscura. También la espada tiene la capacidad de crear un ejército de berserkers, criaturas oscuras al servicio del portador de la necroespada. Pero sin duda su mejor cualidad es la anulación de habilidades, ya que la espada fue creada con el objetivo de matar dioses, por lo que la All Black posee la capacidad de anular el poder divino. Además entre más se usa la espada para matar dioses más poderosas se vuelve, por lo que estamos ante una de las armas más poderosas de todo el universo Marvel. Y la veremos muy pronto adaptada al UCM, en la película de Torlova and Thunder. ¿Qué les parece esta arma? ¡Bye!